No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De ro del plan Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebay, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca 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 Deca, deca, deca Deca, 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 de Ga 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, Cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Pecicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Venga, 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 venga Venga, venga, venga